Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar, pobre de mí No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los ayudo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los ayudo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar